La comunidad está triste por eso y la madre está destrozada, no comen nada. Esa señora está. Y era un niño de tan solo 10 meses. ¿Cómo fue que sucedió el hecho, corazón? Bueno, no sabía explicar porque yo estaba aquí adentro realmente en mi casa y yo salí cuando la bulla y todo eso. Nada más fue porque la huevoa venía de ribaiza y chocó a los dos niños. Ok, entonces nos decías cómo es el estado de salud de la madre, cómo está ella. Ella es muy crítico, ella ni habla nada. La llevaron para el hospital ahora porque ella tiene 3 días que no come, no llora, ya ni pestaña. Está dura, sí. Está en un estado de shock. Sí, exactamente. Y el niño mayorcito, que lo tenía en la mano, ¿dónde está? Él está aquí en mi casa. ¿Y cómo es el estado de salud del niño? Él tiene muchos golpes, pero entre lo que cabe, él está bien, él no tiene nada de peligro. Pero que ha sido muy duro para usted. Ay, sí, bastante duro esa. Dígame usted, eso nadie se lo esperaba, eso fue de un momento a otro. ¿Cómo se llamaba el bebé, corazón? Endry Contrera. ¿Y la madre del niño? Berry Mateo. ¿Y el suyo? Madeline Rodrigo. Gracias. ¿Y el padre del niño? Anda poniendo la denuncia. Se llama Andy Contrera. ¿Ellos consideran que hubo alguna imprudencia de parte del chofer? ¿Qué es lo que se dice? Bueno, se dice que el chofer, yo no lo digo, lo que estaban ahí dicen que el chofer le estaba borracho cuando lo sacaron, porque supuestamente ellos tenían una fiesta ahí atrás, porque ellos tenían uno puesto. Él salió muy rápido en el vehículo. No se dice si estaba rápido, porque como le di ahorita, yo no estaba afuera, no sabría decir si estaba rápido o no. Este hombre está detenido, tengo entendido. No sé, porque según informaciones que no han dado aquí, no se ha entregado todavía. ¿Cuál es tu nombre? Madeline Rodrigo. Gracias.